Vamos directo hasta Alemania, en donde la situación sobre los refugiados se ha vuelto insostenible para algunos estados de la República, comenzando por Bavaria. Vamos a ver. El gobierno alemán ha alertado que la avalancha migratoria que está alcanzando este país podría sumar a finales de año cerca de un millón de refugiados y solicitantes de asilo. La situación se ha tornado insostenible para algunos estados federados, comenzando por Baviera, por lo cual la coalición de gobierno ha reaccionado de forma inmediata. El pasado fin de semana se instalaron controles en la frontera entre Austria y Alemania. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.